Buenas noches, buenas noches de un buen día, hoy este día primero de enero de 2023, el primer día del año nuevo 2023 o el primer día del resto de nuestra existencia, cuestión de perspectiva como cuestión de perspectiva, el artículo de fin de año que le compartía y que titulaba, encabezaba como el ocaso del sueño o el amanecer del pasado o bien el amanecer del sueño y el ocaso del pasado, igual, cuestión de perspectiva, así también le compartía la trova de la letra de mi poesía, no sé de adiós que pendiente de compartirle la poesía como pendientes, tengo un par de poesías que ya antes compartí la trova de la letra, pero el tema ahora es precisamente aprovechar este día para desearnos que sea el amanecer del sueño, que sea el primer día del resto de nuestra vida, que sea el nacimiento de un sueño y que estemos llenos de motivo y que tengamos un montón de retos y logros por venir. De tal suerte también que aprovecho este día para compartir con ustedes ese deseo y compartirles el amanecer de un sueño que usted ha conocido, que ya un poco ha entrado en mañana, el tema de la paz, la armonía social y volver a la tierra. Y en ese orden de ideas, este año estaremos junto con los colegas de los medios de comunicación del estado de Querétaro, de inicio, un evento que para nosotros debe ser muy importante porque es el reconocimiento a elementos del gremio que bien lo merecen, como el caso del Monero Carvajal, al que le haremos un homenaje por 50 años de carrera en este duro oficio de la comunicación, en el duro oficio del periodismo, que en términos generales ahí se hermanan periodismo y comunicación, pero ya son temas más técnicos, más científicos que en su momento se tocarán de ser necesario. Estaremos en eso y estaré en lo personal en abril, si Dios lo permite, en el Museo de Arce Virreinal en Taxco Guerrero, invitado de hace ya tiempo por su directora, la doctora Alicia de la Paz, poetisa de Plata, con quien compartimos en la Unión Hispano Mundial de Escritores. Con ella, en el Museo de Arce Virreinal que ella atinadamente dirige, estaremos en abril con invitados del interior del país, de todo el país, excompañeros, de entrada a ellos invitados y este compartirles con ustedes sea una invitación oficial, estarán entre 30 y 40 compañeros, excompañeros de generación de aquella tan recordada escuela y tan añorada para nosotros, la Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria ETA 166 de Santa Teresa, Coahuila. Y aunado a todos estos, el nacimiento del sueño en efecto de establecer acciones, diálogos, debates, compartir, coexistir con todos los profesionales de la comunicación del Estado de Querétaro. Ya les estaremos nutriendo de información y este video y me encanta compartirles esta letra o un fragmento que compartiré enseguida de la trova de la letra de mi poesía, No cedí a Dios, porque para mí es significativa por estas fechas, No cedí a Dios, con cierta ironía, con esta combinación de nostalgia y temor, con esta combinación de que será cuando pasamos de una etapa a otra, de un día a otro, que queremos dejar el día que pasó atrás y a la vez no lo queremos dejar, o nos sentimos más seguros estando en él y a su vez soñamos en el día que está por llegar y nos invade el temor del no saber qué pasará. Todo esto en esta ocasión es suficiente, ya compartiremos más delante y estaremos compartiendo mucho más porque tenemos un sueño muy grande que cumplir y estaremos continuamente compartiendo con ustedes pedazos, pasos hacia ese sueño. Un abrazo para todos ustedes y que tengan un muy muy feliz 2023, promisorio y lleno de esperanza y fe. Estaremos compartiendo. Gracias. Buena noche de este buen día, primero de enero de 2023.